Bainemos hoy por última vez este chido Cantemos hoy por última vez este chido Con nuestro cuerpo jubilado, tiernamente, tiernamente Mirándonos enamorados, eternamente, eternamente Canta, canta, diosa morena con esos pasos chimaycheros Y nos vamos a Pomabamba Bainemos hoy por última vez este chido Cantemos hoy por última vez este chido Mano con mano, cuerpo, pecho a pecho, boca a boca Hasta que mal no se me quedó, tiernamente, dulce pasión Siénteme, habla, me besa, me toca, me triste, chimaychacaricia, mi alma Tincunen, chica, canta, chapanga Siempre me habla, me toca, me besa, me triste, chimaychacaricia, mi alma Tincunen, chica, canta, chapanga ¡Vamos! ¡Así, jale a León! ¡Por Pomabamba! ¡Baila, baila! ¡Lucio Pinedo por Frensancachina! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Puish, puish, puish, vamos! ¡Uppis, puish, 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 who's! ¡Así! ¡Uppis, puish, puish, who's! ¡Baila, baila! ¡Gosa la vida! ¡Vamos!